¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con el igualdad. Con el igualdad. Nice. Hello, baby. Drop in, boy. Con el igualdad. Suba, suba la temperatura. Venga con mi cuerpo. Que con tu cintura se cruza. Que ya tengo ni hagas preguntas. Ese pelo lacio. Esa dos mesitos del gimnasio. Tiene volando en el espacio. Será latina o de Canadá. Será boricua o de Paloma. Venezolana. Ya no me importa. Pero a Colombia conmigo se va. Y juro que esta noche. Que sube la mía. Mónica. Me estás amanecer junto a ti. Ese pelo lacio. Esa dos mesitos del gimnasio. Juro que esta noche. Que sube la mía. Teye que vas. Y tú, estamos haciendo primero. Ese pelo me hagan bien. Te estoy alejando. No se la estoy provocando. Pa' que suba, suba. Para que suba, suba la temperatura. Sulla estoy buscando. ¿Puede sentar fuego en su segura? 师ora. Pa' que suba, suba la temperatura. Puede la meta, y como el Dios nos abrindo, New York No estáNT ¡Gracias! 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 ¡Bien ago, j輪! ¡Gracias! 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 Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico a la escuela Se nota que no me queres Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Y yo me dedico a la escuela ¡Gracias! 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 Mi nombre es Arcángel La Maravilla. Descendiente de padres dominicanos, criados en la isla del Encanto, Puerto Rico. Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza y aquí un género no lo hace un rapero. Lo hace el público. Y como el público lo pidió, Arcángel La Maravilla le presenta la segunda edición de Capelda. A los que me llamo, para que yo, para que haya esto, por supuesto, vamos a hacerlo sin protesto. Como José Reyes, un droguito y conecto, causando de que quien murió empezó mandando no me hablan de miles, le hablan una de millones, que ellos se noten de que ya que hay oxígeno, cabrones, barrios, cacerillos y urbanizaciones. Hacen el espacio, lo muerto, mucho a mi canción. Extraterrestres, el flow del enano, un kiss cayana con un flow maricano, que se muere en la gusana, porque me temo el proceso completo, y ellos me teman. Amorándome el cabello, miradando a Dios me abuso, vengo un pandemiro y el otro que me gusta. A mí me aboto todo lo del incluso, me meto dentro de tu mujer como un gusano. Hay mucho que decir de saber cómo no hago, invita lo que quieras en la barra que yo hago. Mi realidad para ti es un halago, yo lo aplasto. Mi razón, mi actividad. Mi escuchancia Barbara. El aire va a la crisis capsule por el responsibilities こと del hecho. Lá CRUCIA, al ser el lugar, la esc OMG! high ol кр It'sim love! agar y miradaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!